Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 8 de marzo. Cientos de miles de mujeres se movilizaron hoy en todo el país y en el mundo en defensa de sus derechos en el Día Internacional de la Mujer. Lanzaron un grito que todavía se escucha, ¡ya basta! ¡Ni una más! Fin de la violencia, del machismo, del acoso, de los feminicidios, de las desaparecidas. Y es que este dato es devastador. 43 millones de mexicanas han sufrido, al menos una vez en su vida, un episodio de violencia. 43 millones de mexicanas. Amnistía Internacional denunció la negligencia y omisión del gobierno mexicano para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En 2002 ascendió a 3.775 el número de asesinatos. Estamos hablando de una barbaridad, estamos hablando de la violencia llevada a extremos. El presidente justificó las vallas que blindan su palacio porque dijo que la derecha en México es muy autoritaria y violenta y que quiere, eso lo dijo el presidente, tomar palacio y quemarlo para que haya nota. Así lo dijo el presidente hoy. Luego, en un día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que no se celebra nada, no se festeja nada, se conmemora, el presidente felicitó a todas las mujeres y yo me pregunto de qué las felicitó, presidente. Luego encabezó un evento en Palacio Nacional, en su Palacio Sí, como parte de este día en el que, claro, el centro fue López Obrador. La ministra Norma Lucía Piña, la primera mujer en presidir la Corte, reconoció la deuda histórica del sistema de justicia con las mujeres. Siguen ahí en el forense de Matamor los cuerpos de los dos estadounidenses asesinados el viernes. Sobre eso el presidente acusó a las agencias de gobierno de Estados Unidos de ser ineficientes y candil de la calle y escurrirá de su casa. Canadá se suma a Estados Unidos y pide consultas con México por las restricciones del gobierno de López Obrador a las importaciones de maíz llamado transgénico. Fuerte incendio en Escapotzalco afectó por lo menos siete fábricas. Esta noche, en ese momento, el superpeso se está cotizando en el mundo en 18 pesos un centavo por dólar, 18, uno por dólar y en ventanillas se está vendiendo en 18,47. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.